Que ganamos el dinero muy rápido, que no da tiempo, no da tiempo, no da tiempo ¡Hola! ¿Quién está por ahí? ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado uno de los almendros? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¡Qué delante! ¡Tati te ha desmonetizado también! ¡Tati te ha desmonetizado! ¡Tati, desmonetizado! ¡Ay, Dios mío! ¡Tati, tienes que entrar corriendo! ¡Tienes que entrar corriendo! ¡Que tienes que ayudarme a que no me desmonetisen el vídeo! ¡Corre! ¡Muy buenas chicas y bienvenidos! ¡Estamos en un nuevo vídeo con Duque March y con Tira! ¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Hola! Pues bienvenidos a un mapa de Minecraft que nos van a desmonetizar ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Tú estás en amarillo! ¿Eso significa que estás desmonetizado? Se vaya... Lo van a desmonetizar porque el mapa se llama desmonetizado y se trata de intentar de intentar por lo menos evitar que no desmonetice en este vídeo y es que chicos, se trata de lo mismo de lo mismo que pasa en YouTube, ¿no? Que desmonetizan aquí los vídeos por la cara te llegan ahí las desmonetizaciones y nosotros tenemos que pararlos mis amigos me van a ayudar a parar las desmonetizaciones para que no me tiren al canal pero antes de eso, chicos, tengo que deciros el artículo 13 y el artículo 11 ya han sido aprobados lo siento, Tira, no era algo tan feliz como tú querías decir cuanto más likes, pues mejor pero han sido aprobados y esto, para quien no lo sepa, significa que en menos de 24 meses la mayoría de canales de YouTube se van a ir un poco al carajo y obviamente va a pasar lo que va a pasar en este vídeo van a desmonetizarlo todo y van a bloquear canales y probablemente muchos lo pierdan así que chicos, gracias por haber ayudado pero no hay manera de evitar que los políticos hagan lo que quieran por dinero, por dinero, ya está en fin, vamos a darle aquí al Star vamos a pasar algo más divertido por ahora que de momento todavía podemos seguir haciendo Spiderman y podemos decir Spiderman si que nos tienen el vídeo en vez de decir Spiderman vamos a darle porque nos estamos liando vamos a darle por aquí chicos os digo que es lo que vamos a hacer antes de empezar eh, eh, te pegaron a mi ¿dónde estás? te pegaron a mi mira, hola Manu no es mi cara porque es más pequeñita tampoco se podía hacer mucho y aquí se puede renombrar tu canal aquí espera, espera, espera vamos a venirnos para acá vamos a venirnos por aquí le damos aquí a esto y pillamos un name tag y vamos a ponerle el nombre de mi canal por supuesto que si no vamos que se llama Tinenka ManuCraft no, es ManuCraft o el gato 17 no, voy a ponerle ManuCraft ManuCraft hombre, es que si pongo DukiMars es que desmonetizan en DukiMars ah, no, 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 no ManuCraft ManuCraft por ahí no, no, no vamos a luchar por mi canal vamos a luchar por mi canal vale pues os digo estas cosas de aquí esta sala de control voy a necesitar al menos a una persona aquí cuando llegue el momento por ahora no hace falta porque tenemos tiempo de sobra vale y esta sala de control es para lanzar cargas ígneas a los locos de desmortización que nos van a ir viniendo vale nos van a venir por allí vosotros veréis que estas cosas amarillas se van a ir moviendo y como se muevan hay que lanzarle bolas de fuego o lo que sea para evitar que lleguen a nosotros vale o sea que uno tiene que estar aquí encargado de que de meterle fuego cuando cuando vengan y aquí tenéis también lava y el dinero como se gana pues veniros para acá conmigo veniros para acá por cierto cuando alguien quiere estar aquí que se cierre la puerta para que estos botones no lleguen hasta donde estás tú y que no te maten no le deis todavía nada vale digamos que con esto yo es como un como cuando vamos a un lobby de de roblox así a un tikkun y le vamos dando los botones no le deis vale porque si no empieza la partida vamos a ir ganando cada vez más visitas con estos botones y esas visitas nos van a dar dinero y con ese dinero podemos comprar otra de estos para que nos den más visitas y nos den más dinero y así pero con este dinero tenemos que irnos a la tienda cuando le hayamos empezado a dar y esté abierta para comprarnos armaduras armas y tal para poder defendernos de los botones y después por último tenemos aquí nuestros vídeos que son estos estos con el logo en verde son nuestros vídeos vale y estos vídeos tenemos que protegerlos de los logos de desmonetización entonces pues funciona de la siguiente manera nosotros vamos dándole a comprar esto de dinero otra persona se quedará por aquí pegándole a los logos amarillos y todo lo que vaya llegando el de arriba le va pegando el castañado de fuego cuando lo vea y vamos a ir comprando una armadura así eso vale y si esta placa se pisa supongo que el logo desaparece no? y se nos desmotiza se nos desmotiza el vídeo pues eso pues más o menos funciona así Duki así que quien es el que va a ir arriba tienen caos Duki piedra 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 he ganao vale pues Duki se va para arriba vale Tina tú estás lista para empezar a darle si tenemos 30 dólares que lo vamos a gastar en promoción de vídeo vale y cuando en cuanto le demos empezamos a ganar dinero no compren nada en la tienda hasta que se acabe el tiempo y empiezan a llegar los logos vale entendido que veis mira aquí sale en el cartel ahora las visitas que estamos teniendo en el vídeo miren como sube como sube a ver si conseguimos llegar al reto de que tenemos más visitas en este vídeo que en el vídeo este que en lo que pone aquí 4 5 6 le damos otra vez y así tenemos ahora mismo 8 8 de promoción de vídeo de para que da más 20 visitas por segundo ahora después 60 cuando te pongamos 60 este hay que ahorrar 60 exacto pero cuando llegue la oleada duki para arriba vale aún no compramos madura y nada en la tienda yo lo que no tengo es comida me estoy muriendo de hambre un filetito por aquí no 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 todavía no todavía no todavía no ok cuantas visitas llevamos cuantas visitas llevamos en el vídeo vamos vamos todavía podemos subir más en este vídeo podemos tener más aún sí 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 oye pero pagan muy poco la visita eh sí que pagan poco eh hombre pagan poquito la verdad pagan poquito hombre no un dólar por cada 200 visitas pagan bien en verdad eh un dólar por cada 200 visitas adiós sí 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 ojalá es la vida real chaval y qué pasa si se acaba el tiempo qué pasa es verdad se acaba el tiempo ahorra ahora 60 cuando se acabe el tiempo es cuando ya empiezan a abrir la oleada así que para ese momento tenemos que tener ya armadura y armas eh aquí 60 son 200 por segundo 10 de estas son 200 por segundo y 10 de estas son 100 por segundo o sea una de estas son 100 por segundo o sea es la mitad 40 segundos 36 dale dale caña dale caña esto cae más rápido eh esto cae más rápido dale caña tenemos ya 60.000 visitas a comprar vale Duki que está abajo pegale a los que vengan compro ah la mala eh ALA 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 que viene muy rápido que viene muy rápido que viene muy rápido que vienen muy rápido que vienen muy rápido miralo que no nos demoneticen que no nos demoneticen dios dios pero que me viene este vino demonetidad este vino demonetizar vale 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 oh no me pegan me pega me pegan vale bueno me he cargado uno me he cargado uno DOS VÍDOS DEMORDIOS YA NO QUE NO ESTAS DEMORDIOS EN LOS VÍDEOS Vale, 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 hasta la siguiente oleada De momento tenemos, tenemos tiempo Venga, tenemos 54 segundos para la siguiente oleada Una espada de piedra, me compró una espada de piedra Vale, veamos al botón pequeñito Yo olviando a este Así ganamos dinero también más rápido Que ganamos dinero muy rápido, que no da tiempo, no da tiempo ¡Hola! ¿Quién está por ahí? ¿Quién ha llegado? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¡Tati te desmonetizado también! ¡Tati te desmonetizado! ¡Tati, desmonetizado! ¡Ay, Dios mío! ¡Tati, tienes que entrar corriendo! ¡Tienes que entrar corriendo! ¡Que tienes que ayudarme a que no me desmonetice el vídeo! ¡Corre! ¡Chicos, 5 segundos, chicos! ¡Ostras, chicos! ¡5 segundos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me compro espada de piedra! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya están midiendo! ¡Ya están midiendo! ¡Ya están midiendo! ¡Yo me ocupo de los amarillos! ¡Yo, hay montón! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dios, hay un montón, eh! ¡Estos muy bien! ¡No nos wallows! ¡Es mortad! ¡Viene todo por mí! ¡Estamos morrados! ¡Estamos morrados! ¡Estamos morrados! ¡TO mosul! ¡No te ayudo! ¡Vale, vale! falta comidita eh tio que este va a deportizar vidios vale otro menos vale vamos vamos vale hemos robado vamos compramos cositas ok pues yo voy a ir venga 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 vale 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 yo voy a ir comprando también de este de los grises también queremos 500 mil besitos chaval vamos 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 vale que también es el vídeo ya madre mía chaval madre mía chaval vale esto vale 500 no puedo todavía voy a comprar armadura de hierro si puedo pero que viene voy 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 toma que viene que voy que voy que voy que voy otra como corre otra como corre chaval que no puedo que no puedo que no puedo que me muero que me muero vale 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 pero que venga por nosotros que venga por nosotros que no vaya por los vídeos hay no que me quepa la lava duki no me he matado no 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 me persigue todo me persigue todo me persigue todo ahora te le disparo y paro te la mata 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 vale 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 me morí espérate que vuelvo que vuelvo que vuelvo que vuelvo que vuelvo que se muera hay que van a dormir ya hay que van a dormir o no han de muerte otro vídeo tira no 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 o no ah vienen mas de estos oh no que vienen mas tira que aqui tira corre tira voy voy pero éxito PARA PRORRE VERDAD NO 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 POTREQUEN LOS VIDEOS proteque los videos portaque los videos por favor ¡viene ahí en serio! no 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 que vamos a ponerse ¨que vamos a ponerse que vamos a ponerse Tira tira. kinder proteger los videos tira 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 no, no uy kotor u 사실 vale vale Ok, ok, ¿está controlado aquella ya? Sí Está controlado, controlado Vale, vale, ¿qué ando allí? ¿qué ando allí? ¿qué ando allí? Vale, 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 muerto Ok, ok, listo Vamos, vamos No quedan dos vídeos, chaval Madre mía, madre mía Le voy a meter las promociones así que lo hemos tirado más rápidamente Corred, corred, corred Vale, eh, para diamante no Vale, yo creo, fue, es que la manzana de noche son dos mil, tío Vale, vale, vale Esto te queda barrido, esto te queda barrido Le pegáis y salís corriendo para que os persigan Yo estoy a la izquierda, estoy disparando Yo estoy disparado del fuego Vale, control por la derecha y por la izquierda Me muero Vale, vale, vale Me persiguen todas menos una Que una no me persigue, una no me persigue Ven aquí Ven Tía no muera, tía no muera, tía no muera Me muero, me muero, me muero Ok, 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 ok Corred No, 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 salen más Salen más, salen más, salen más, salen más, salen más Salen más, salen más Vale, vale, la tengo otra Esto fuera, esto fuera Esto fuera Tío, el botón de... No hay fuego, me han matado, me han fuego Hay un botón de diamantes que sale volando y todo Dios No, 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 no Me matar Ostras el control que te voy a leer esto ¿eh? madre mía Paró Dios, 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 dios Está contra, está controlla, está controlla ay yo estoy pierdiendo tío No Vale, tío, ay, que me he hecho fiesta, mi tío Qué es que te dan justo ahí que sale Es que sale por este lado todo el lado Vale, vale, vale Vale, vale No no no, el diomóño, mandato a la izquierda está muerto, está muerto vale, te queda el dorado ese vamos, equipo vale, están los botoncitos de diamante, tío, que viera por mi, eh vale, ah, que puedo matar botón de diamante por 750 dólares oh, vale, vale vale, pues cuando salgan, le das, eh vale, mano, te quiere venir arriba y mira desde arriba, que estás todo guapo, en verdad prefiero, no, tú ya que tienes ya... experiencia no, no, no prefiero no, prefiero no ir, prefiero no ir arriba, vale, comenzamos oleada número 8 vale, 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 se viene lava, se viene lava vamos, vale vamos, vamos, uno menos vamos, vale te pego, brincao, que no me vas a más mal disparo, 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 disparo protegen los vídeos, protegen los vídeos, protegen los vídeos vale oh, oh, me rodean, me rodean, me rodean no, lo han desmonetizado, lo han desmonetizado mano, tiene a la izquierda, tiene a la izquierda hay que proteger ese hay que proteger ese, hay que proteger ese disparo, 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 toma, toma toma vale, perfecto, solamente nos queda un vídeo por proteger tira por medio, por medio van amarillos, eh, van quedan entre amarillos en medio si, lo sé, lo sé, lo sé aquí, toma ok, eso es por aquí más, por aquí más, por aquí más toma mira como cae, mira como cae, mira como cae mira, otro amarillo, tira, tu derecho, tu amarillo este, y este perfecto, alguno más mirad bien, mirad bien, mirad bien, por si queda alguno, no, no vale, no, no, ya hay tiempo, el tiempo el tiempo, el tiempo, el tiempo vale, mira tú dala ahí, vale, compramos, compramos de noche, ya tenemos de sobra con más de noche, vale si veis botón de diamante, avisarme, pulso y si veis emergencia, pulso el botón de emergencia ok, 7 segundos, vamos, que nos queda solamente un botón por, por, por proteger tina un vídeo, un vídeo vale, se pone fuego ahí vamos ahí va, vale y hoy lo lanzo para nada toma rayo, toma rayo, toma rayo oh dios dios, ya tomo rayo ah, ah, no, no, me estoy haciendo toma rayo, toma rayo, toma rayo toma, toma cuidado, cuidado, eh tira, me rodeo, tira, me rodeo envadena vale, 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 vale aguantadahべ,la ate I vale, vale Ate, aquí anima, aquí a anima, Draw, retina madre mía Magruí, deja de levantar que me hacer, de Dio vale, vale, vale vale, yo las me encuentro some effective ánimo como fuégo, mira vale, ya no me voy a hacer arder, que con la manzana dorada ya no me harto ole, ole, si, ya es que va a comprar los manzanos por rondo, eh Vamos, vale, vale vale, no viene, no, no viene hay unos diamantes, hay unos diamantes por ahi En el fondo, en el fondo Vamos, vale, perfecto Perfectisima, perfectisima Perfecto, vale, vale Que lo vengo acá Platín, necesitamos tu amigo 6 segundos 6 segundos Ok, está bien, todo bien Adiós, nos vemos Vale, cuando eso meto fuego, eh Vale, tú dale Meto la vida por aquí, ya Cuidado, 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 cuidado Cuidado la lava, cuidado la lava Vale, vale Tira, no te lo llevas al fondo Si, Tina, que si no, ahí no puede ir para Tio, no me puedo moverme Uy, aquí un agujero ahora Vale, no he botonado de diamante, ¿no? Ay no, que me ha caído el boquete Yo no he caído el boquete, ahora que Me salió, me salió Tienes yo, por ahí, tienes yo, por ahí No, pero tan pañano Que me queda enganchado ahora Tina, Tina en tiempo recorde ya sabéis y 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